Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche la huelga Bésame 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 mucho Y no puedo perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarte en tus ojos Verte junto a mí No sé que tal vez mañana no te muestra Muy lejos, muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Y no puedo perderte, perderte después Bésame 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 Bésame